Y bueno, resulta de manera tal que estaba sentado esperando ya para Fantástico, como ustedes se pudieron haber dado cuenta, y traté de ser mi último Pass Pass para el día de mañana para Animal Kingdom, y uno de los tickets falla. Resulta que no hay registro del ticket, la persona no tiene ticket y tuve que venir aquí a Guest Relations, y ya se llevaron el ticket, ya fueron al sistema porque no es posible, ya lo usamos durante 3 días seguidos, ya se usaron los Pass Passes, todo el rollo, y no sé qué pasa. La muchacha que me atendió se acaba de llevar el ticket, se acaba de llevar su iPad y todo, y no sé qué onda, es la primera vez que me pasa, parece que el ticket no está enlazado con el nombre. En fin, solamente quería hacérselo saber, cuando menos estoy en aire acondicionado rico y delicioso en la oficina de Guest Relations, y bueno, seguramente me lo van a resolver en un par de minutos, y cuando termine, pues regreso para allá, para ver Fantástico, ¿va? Listo, ratones sin cola, en menos de 5 minutos me resolvieron el problema en Guest Relations. Resulta que no saben qué fue lo que pasó, nadie sabe, nadie supo, el ticket estaba correcto, tiene los 4 días correctos, ya tenía los Pass Passes asignados, y no saben por qué se comportó así la computadora, entonces lo que hizo la persona fue reinstalar todo, todos los Pass Passes, manualmente, y me entregó el ticket, y ya, así de simple y de sencillo. Y además puso una nota electrónica, por si mañana en el parque, de casualidad, tenemos algún problema. Eso es servicio al cliente, eso es rapidez, eso es... ¡Wow! En algunas cosas adoro Disney. Y bueno, ya estoy regresando al Hollywood Tower Hotel, no, al anfiteatro, no, al Hollywood Tower, no, todo el mundo ya está esperando. Falta media hora para Fantasmic, y me voy a tomar una fotito antes, nada más para matar un minuto de tiempo, y bueno, continuamos. ¡Suscríbete al canal!